¡Romario y Barra! ¡Qué Sánchez este balón para Romario! ¡Se la tocó en Pena Larga! ¡Romario, Romario le pica! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Impresionante! ¡Qué manera de pegar a la pelota de Romario! ¿Dónde la metiste? Romario a revolucionar del otro lado Paulino Y el balón iba para Paulino Segundo partido para Romario ¡El rebote! ¡Gol! ¿Cómo baja el balón con el pecho? Hay dudas otra vez en la central a la hora de cortar el balón Pero cómo acomoda la parte interna para definir de esa forma Alcanza el Ponchito a rechazar Después a poner a prueba ¡Romario! ¡Romario! ¡Gol! ¡Gol! Y la tiene Romario Jugó con el pocho Devolución para Romario Que mete este centro de primera ¡Pablito! Termina reventando el balón Pedro Velasco El balón hacia el frente para Ordóñez Atención con la primera de Ecuador La primera de Ecuador ¡Le pega! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ecuadol! Romario Ibarra Le pasó a Michael Arroyo Si nos das una mano Ecuador en el centro de Ordóñez A ver quién llega ¡Gol! 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 El recién ingresado Rémpató el partido Romario Ibarra Gracias Romarito Y aquí se viene Pablo Alpadecer Para el segundo ¡Qué buena jugada! ¡Diva! ¡Gol! Un rasco burrito Bala una bola para Erika Aguirre Que levanta la vista Romario Se mete entre dos Romario le pegó Explotó en dos, tres metros Dejó pagando a los centrales Y después de pierna derecha Atención que viene a Cebes Descargando para Romario En la autoplasa Y esto puede ser Romario le pegó ¡Gol! ¡Gol! Romario Ibarra Salió de dos En una jugada fantástica Barón hacia el frente ¡Qué buen barón! Vamos a ver si la firma Vienen dos, vienen dos La tiene Romario La tiene Romario Cañonoso ¡Gol! ¡Qué bomba sacó Romario Ibarra! Ibarra Ibarra ¡Gol! ¡Gol a los tuyos! Es un golazo El de Romario Ibarra Ibarra Toma la pelota Pasa la media cancha Levanta la mirada Acá está en el toque Le devuelven de Taquito ¡Gol! ¡Gol! Y Raúl levanta la cara Viene con el centro ¡El remate! ¡Gol! Ibarra Filtra para Mílez Hurtado llega forzado ¡Mete al centro! ¡El remate! ¡Gol del Pachuca! Atención aquí viene Pachuca ¡El tercero! ¡Gol! ¡Otra vez Ibarra! Rubens filtra esta pelota Para Aguirre ¿Va a llegar o no? ¡Llegó! ¡Gol! ¡Romario Ibarra! ¡Está rematando! ¡Ese balón bien centrado! Cardona Mete el servicio al arquero Que se amarra Todavía la deja muerta ¡Aparece Romario Ibarra! Por derecha ¿Quién aparece? Ahí está Romario Ibarra Que le va a poner velocidad Y ahora buscan a Ibarra Por el costado de la izquierda ¡Atención! Tiene una bicicleta Manda el servicio ¡Quién remata! ¡Ese balón bien! Quintero está en la izquierda Quintero está en la izquierda Quintero está en la derecha Y aún está Quintero ¡Incero a Romario Ibarra! ¡Es fabuloso! Gets a shot away that's blocked, rebound is knocked in by Romario Ibarra and Minnesota goes up 2-0. Apareció Romario Ibarra.